Todos los que estamos ahí, y aplausos, Hugo, no sé si se rieron tanto ayer como contigo, pero en Twitter no fue tan así, y hay gente que está criticando muchísimo tu actuación, un poquito pasada a la punta, no sé si tienes algo que decirle a tus amiguitos de Twitter y a las redes sociales que reaccionaron de forma distinta de cómo estuvo, lo que se pudo ver en pantalla. Mira, yo igual dejé mi Twitter encargado hasta, creo que yo creo que en una semana más lo miraré, y yo lo disfruté tanto, disfruté tanto lo que estaba pasando hoy día, creo que la gente que estaba ahí lo estaba pasando tan bien, que creo que eso se ha replicado en muchas casas. El humor, en ningún caso, es súper subjetivo, por lo tanto, la mitad de la gente me ha encontrado genial y la otra mitad me ha encontrado súper fome, con respecto a la grosería, o no sé qué, yo ya como que basta un poco, como que encuentro que si tú te ponías a pensar, ¿tu mamá no dice garabato? Ya, en nuestras casas, nosotros los chilenos decimos garabato. Yo creo que, mira, lo dije antes de subirme al escenario en la conferencia de prensa que tuve, siento que igual el terreno que pisamos las mujeres es machista, por lo tanto, porque yo soy mujer, tengo que decir menos garabatos. Mi mamá, mi abuela, en mi casa hablamos enchuchadas, y yo quise ser lo más honesta posible hoy día, y creo que eso sucedió y tuvimos ese feedback con la gente. Y además creo que puede ser también que la gente me conocía en un programa de tele. Yo para esta rutina no tuve ningún tipo de censura, televisión me dejó ser la que yo quisiera ser, y eso lo agradezco mucho, y creo que lo que vivimos juntos hoy día con la gente, no me puedo hacer cargo de la audicidad permanente de Twitter. Eso. Siguiente pregunta, aquí al lado derecho, Chiqui. Hola, Chiqui, por ver las últimas noticias, te quiero hacer una consulta también un poco por las redes sociales, pero más allá de la grosería, si no por esta sed, se ha estado como una especie de guerra de sexos por tus chistes. Esperaba, quizás, hacer la reacción de que los hombres se quejaran de las tallas que tú dijiste, de que las mujeres no tienen verdad. Pero es que no sé, ¿cuáles son más? Pero cuéntame un poco, que no tengo idea. ¿Qué pasó, po? Pues tú lo mismo que contabas en el asunto del baño, de las malas costumbres, de lo que no deberían decir, esas cosas como que se están quejando, que no están así los hombres. ¿Te parece como que podrías desatar una especie de guerra de sexo con tu rutina? No sé, yo encuentro que es bueno que en el fondo nosotros nos ríamos de nosotros mismos también, y que si alguien dice, no, no es tan así. Bueno, yo creo que evidentemente yo represento a una cierta cantidad de mujeres y también puedo representar a una cierta cantidad de hombres, pero generalizar con el humor es imposible, po. Imposible. Siguiente pregunta, también a la izquierda, chiquita. Chiqui, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, te felicito primero por tus premios. Muchas gracias. Increíble, hiciste reír a todo el monstruo. Pero a mí me llamó la atención algo en tu rutina, y tiene directa relación con la pregunta que hacía la colega del lenguaje, de lo que se utilizó. De que al principio partió efectivamente muy grosero, con hartas alusiones a la vagina, al pene. Hubo solo una alusión a la vagina. No, pero en general. Y que por lo demás se llama así, no es un garabato. No, no, no. Pero terminaste haciendo en el BIS una rutina mucho más blanca, sin ocupar ese tipo de alusiones. ¿Estaba planificado que ocupara, que aludieras a los garabatos y utilizara eso al principio de tu rutina, sabiendo que quizá es un recurso que en la quinta lo agradece y se ríen más fácilmente? Yo no encuentro que se ríen más fácilmente, porque finalmente yo hablo así. Yo lo que quería hacer era hoy día estar en la quinta como hablo con mis amigas. Y eso fue lo que hice hoy día. ¿Tú en particular me encontraste muy grosera? Sí. Es que tú eres un hombre muy bien criado. Entonces, yo encuentro que hay un doble estándar impresionante, porque yo no conozco ni en el Barrio Alto ni en el Barrio de Ajo a ninguna mujer que no hable con garabatos. Suscríbete, Poyi. ¡Suscríbete! ¡Aprende el botón! ¡Ahí! Lo estoy tocando. ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic, chic! ¿Se ha suscrito, ojo? Puede que no. ¡Suscríbase, señor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Ahí!